Hola que tal estamos en otro vídeo de ARK con las aventuras de nuestro hombre cangrejo aquí en el mapa de FETER y deseando que pongan ya la actualización hasta el día 28 no la ponen y pongan el bioma el de Red Hood Forest a ver a ver si lo ponen ya bueno 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 terminado no pero ya ha avanzado muchísimo con la casa de ahí arriba como veis y bueno vamos a vamos a ir arriba a verla aquí todo sigue igual no ha habido ninguna novedad mirad mirad ya veréis mirad cómo está la la casa es gigantesca bueno le he cerrado ya todo todo como veis aquí pues tengo bastante techo lo que quiero hacerme creo que en uno de estos lados supongo que aquí me haré un invernadero muy grande con todos los tipos de vallas y todo para tener vallas y tener de todo y bueno voy a enseñaros ponerla por dentro voy a empezar por aquí que es la zona de de los pájaros no es tan grande pero bueno es suficiente tampoco voy a tener mil mil pájaros como veis tengo aquí la vegemón y veis está como un poco más donde estarán aparcados está un poco más baja no así puedes entrar con el pájaro hasta donde quieres y sin chocarte con ninguno por ejemplo aquí aterrizaría con él con el quetzal y lo pondría aquí vale para que tirase los huevos en el agujero tengo otro sitio para otro quetzal que iré a coger otro veis aquí cagará los huevos y se caerá abajo y luego aquí agujeritos más pequeños para poner por las aguas pero dáctilos y otros pájaros que vayan saliendo que en la próxima actualización creo que el pelícano así que bueno podemos tener alguno y veis pues bueno no no es que sea gigante pero bueno está bien no y bueno voy a ir para abajo aquí tengo una una escalera para bajar y aquí está pues la zona está de poner huevos que vamos a tener animales aquí no esto es lo que lo que ya hicimos y como veis mirar me subió uno de los giganotosaurios para que veáis os deis cuenta lo grande que es porque mira cómo cabe cabe ahí sobrado y el otro lo pondré pues aquí a su lado la hembra la pondré aquí que cabe hasta la puerta y no me molestará mucho y los tendremos ahí aparcados luego por aquí pues también ha plan ampliado un poco como no podía poner fundación porque dan estos veis que no queda queda he tenido que sobresalir uno para acá pero bueno no pasa nada porque aprovechar esos huecos igual que esto de aquí que son de fundación pues igual lo aprovecho para algo pero bueno esta zona será pues para poner animales ya digamos intermedio grandes como los rex o espinos por los dejaré por esta zona de aquí y luego aquí pues me he puesto otra vez gemón a ver si la puedo abrir porque saldremos por este otro lado de aquí a ver vamos a hacer zoom para que veáis bien estamos al otro lado y por aquí pues haremos lo que es la rampa por aquí abajo haremos lo que es la rampa para para subir y bajar animales y salir por la puerta que tenemos ahí enfrente que se ve un poquito ahí lo de llorar sin par vale pues aquí bueno quitaremos todos los árboles lo típico y haremos una rampa hacia abajo que la pared como veis aquí está bastante recta dentro de lo que cabe y pues eso haremos una rampa hacia abajo yo creo que quedará quedará bien para poder salir por aquí con con animales no ya sea los giganotosaurios o sea los los rexes o o algún animal cuando queramos ir en aquella dirección o bajar hacia abajo a lo que es nuestra casa aquí he estado decorando también por fuera un poquito la estructura veis que he puesto un pilar aquí en las esquinas que queda queda más chulo veis aquí he puesto otro en esa edad allí he puesto otro pero veis no he puesto en todas tengo que ir haciéndolo con calma ¿por qué? porque ahora mirad llevo pilares encima ahora yo no puedo yo no puedo poner un pilar aquí yo no puedo lo que tengo que hacer es quitar todos los muros de los dos lados de la esquina estos y estos quitarlos todos quitar la fundación y poner el pilar digamos a mano alzada o sea lo que haría es coger así y poner el pilar así a mano alzada justo en la esquina más o menos luego pongo la fundación y vuelvo a poner los muros hacia arriba y el techo y entonces pues queda esto ¿no? que queda el pilar y queda chulo ¿no? yo creo que queda chulo así y eso quiero poner todas las esquinitas cuando pueda bueno ese pilar como aquí está más alta la fundación que allí pues el pilar allí sobresale un poquito más que esos de ahí pero bueno queda bien pues eso en las esquinas lo que haré es ponerle eso también podría ir poniendo por en o sea cada cada equis muros poner un pilar hacia arriba ¿no? y haría un dibujo más bonito en lo que es la pared como es una construcción tan grande pues hay que ponerle detalle ¿no? para que no quede tan cubo ¿no? tan soso pero bueno yo creo que está bien y bueno lo que me he subido de abajo es un poquito de metal pero bueno aquí tengo materiales y lo que creo ya es empezar a hacer los comederos para tenerlos aquí ¿veis? tengo metal voy a coger un poco de fibra madera y un poco de piedra creo que es no sé si me hace falta touch voy a coger por si acaso y aquí podríamos hacer ya los comederos a ver cuántos puedo hacer ¿dos? bueno de momento dos podemos hacer más seguro así que otra cosa es por dónde ponerlos yo no sé si poniendo los comederos aquí le llegará el giganotosaurio pero mi idea es ponerlos aquí y yo supongo que también le llegará arriba así que vamos a probar vamos a probar si no pues ahí estoy acostumbrado a dar al tabulado para abrir inventarios y en este juego se empieza a travesar la I bueno vamos a probar a poner aquí comederos en esta pared quería aprovechar aquí venga y otro en el 6 ahí a ver a estos evidentemente le llega a giganotosaurio pues no le llega perfecto ahora vamos a ver el que está que está en esa punta de ahí a ver si si veis al que está si que le llega lo estoy viendo desde aquí o sea que los pájaros no tendrían problema con los comederos vale el problema sería el giganotosaurio y si pongo allí algún animal en aquella punta tampoco les llegaría vale 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 no sé si poniéndolo al revés igual si que le llega la comida vamos a probar porque si no pues lo pongo lo pongo al revés a ver el coche de amigo ahí encajate el culo en la esquina ahí jaja venga lo pegamos ahí tenemos que ir tirando macha atrás que son tan difíciles de conducir ahí ahora se pega bien ahí lo que no quiero es que sobresalga la cola por fuera voy a usar un poquito ahí hay que me mató siempre me hago polvo cuando va a joder bueno así quedará un poco un poco encima y lo malo de esto es que cuando estemos con el pájaro ya veréis vamos a subir para arriba va a subir la cabeza y va a atravesar el techo bueno ya lo está atravesando ya lo está atravesando no me gusta la idea de dejarlo así a ver veis va somando ahí los cuernecitos veis y ahora como me intenta mirar veis va subiendo va subiendo la cabeza y al intentar pasar con el pájaro pues no nos va a chocar veis que me hace me choca y no nos va a dejar con el pájaro o sea que uy casi me caigo por un agujero así que lo voy a dejar como como estaba pues porque así no me gusta la cola quedaba bien porque queda por debajo del del muro pero lo malo es eso que la cabeza entre que la gira y venga gírate ahí ya más que lento giras macho a ver que no saque la nariz ahí vale pues ahí se queda uy que me ha muerto venga me hice polvo otra vez bueno pues lo voy a dejar así no le llega la comida podría meter y que la cola estuviese más para atrás también pero me molestaría también si pongo animales por ahí no quiero que mentospezca así que a los que ganan otro saurio me quito la vida y ahora tengo que comer mucho les dejaré comida adentro y ya está y ellos que vayan comiendo en total solo son dos animales y si no pues además las pondré otro comedero por aquí con carne si mira voy a hacer otro comedero va a ver creo que tengo materiales es que me falta madera vale a ver vamos a hacer un par más y ya está y nos dejamos de de historia mira uno porque que me faltará metal bueno pues voy a hacer uno de momento como lo que voy a dejar por aquí separado son animales carnívoros pues vale que lo tengo ya en el 6 vale como lo que voy a tener por aquí ahí no me puedo mover vamos a tirar piedras y eso bueno a tirar a dejarlo aquí vale como por aquí lo que voy a hacer es dejar animales carnívoros y allí también pues haré un comedero aquí y pondré otro por allí supongo y así no no habrá problema y eso pues uno para carne y otro para para vegetales ¿no? para para todos los animales que haya por ahí bueno aquí el comedero pues como como está la la vegemona aquí pues queda un poco también oculto ahí y ya está y eso ya tiene también comedero así que nada pues lo que voy a hacer es subir ya todos los animalitos para aquí arriba y y así y así lo lo vemos ya todo aquí lo dejaré ya aquí así que voy a por ellos y ahora vuelvo bueno pues ya estamos aquí con todos los animales como veis he subido los giganotosaurios también lo he dejado ahí al lado ¿veis? no molesta en la puerta así que perfecto eh bueno y como veis he subido por los dodos he subido también los dilos los listrosaurios estos dos que tenía también allí poniendo huevos veis aquí bueno el trique como macho lo he bajado abajo igual que que el el raptor y el castor y el bicho de bola igual aquí he puesto el obiraptor aquí en medio y veis el galimismo lo he subido ahí arriba el el escorpión y el anquilo que son hembras que vayan poniendo huevos hacia hacia abajo eh lo que me interesaría es que por ejemplo el anquilo pues fuese macho porque los que tengo subido pues si si son macho mejor porque así me puedo ir con ellos y no tengo que estar bajando los de ahí arriba así que si cojo tranquilo cogeré otro macho para subirlo a él y con ese sea el que me vaya a farmear me a tal y todo eso pero veis están haciendo caca y mirad veis cae todo aquí y estas de aquí son del del pero dactilo veis de la loca que está ahí arriba y veis y caen las cacas aquí y por aquí pues caen las cacas del del águila que está ahí arriba y pues por aquí caerán las del quetzal que está aquí arriba así que genial esta funciona todo y por aquí trae al al bananota ahí al al belleta y y los perros que tenía adentro al Efraín y al carguero que veis Efraín y carguero que el Efraín no veas como corre ya está a 700 de velocidad y el carguero pues tiene ya 1600 de peso no está mal bueno y pues lo que voy a hacer con los dodos y y los dilos es meterlos en esta aquí voy a meter los dilos mirando hacia allá aquí vale voy a hacer que me sigan y que vengan para acá más o menos me da igual que no hagan una fila y los dodos los pondré en esta pared así que voy a ir llamándolos a ver cuál es el macho tengo que encontrar el macho primero que mía uy si es este este lo voy a separar un momento y lo lo pondré el último ahí quédate ahí y venga ahora ya a llamarle a toda la sembra esta a ver que se voy a llamar un giganodosaurio ahora y y la lío venga hembritas venid ey ya me habían puesto huevos ahí si es que ponen un montón pues ahora me siguen a mí aquí que me sigan para acá aquí ahora está la esquina eh las tengo en seguimiento bajo así se me se me pega venga poneros ahí tiene una fila oh que buenas son que buenas son vale así me entraré por aquí y cogeré los huevos por detrás y ahora voy a poner el macho venga vente y el escarabajo está por ahí dando vueltas lo dejaré por aquí suelto ahora no se puede escapar ahora sí que tiene espacio para moverse a ver vente para acá y el macho para hace caca al tío vale ahora lo pondré un poco por aquí que esté aquí en el lado perfecto veis pues los tenemos así un poquito en fila y ahora pues los dos como los dos sí que los puedo coger pues los voy a ir poniendo en esta pared a ver si puedo bien a ver cuál es el macho también hembra puede ser vamos y una hembra ahí a ver si la tiramos y se quedan bien veis se giran bueno más o menos esta no está mal venga a ver tú que eres hembra todito vamos a intentar a ver si este se queda ahí en la esquina vale perfecto en toda la esquina a ver tú eres macho o eres hembra hembra también venga vamos para allá vamos a comer esto cargar todo da hambre a ver si podemos poner ahí a este al lado bueno más o menos ahora el problema de aquí mira el macho bueno lo deja por ahí estoy cogiendo las cacas del suelo tío como me estáis dejando esto mirad mirad lo que han cagado y mira ya han puesto hasta huevos tío aquí hay un huevo madre mía si es que no paran tengo 300 huevos de dodo abajo y porque no cojo más porque a ver si este se meta ahí en medio ya está este es el que se gira pero donde vas pero donde vas ah que quieres ir al otro lado madre mía que exigente bueno ahí te va a quedar vamos a ver si podemos colar otro medio este era el macho nos quedan dos dodo aquí uff si es que tenemos dos y esos huevos ni los voy a coger es que ya os digo tengo en la nevera 300 y no sé cuantas quibles de dodo tengo hechas o sea que una pasada este no se ha quedado bien ahora se me tuerce no se por qué ahí perfecto venga queda una hembra vamos y ahora ya solo pues eso ir a capturar animales para ir ampliando y que nos vayan dando más huevos y así tener un poco de huevos de todo esta me va a costar más meterla ahí en medio pero no seas rebelde ¿por qué no te quieres meter en medio con tus hermanos tus hermanas vaya ahí bueno perfecto así puedo venir y coger huevos aunque ya os digo que huevos de estos tengo a montones y tú el macho el macho alfa de los dodos pues a este lo voy a poner aquí en el lado ese no te pegues ahí ahí vale pues veis aquí ya tenemos esto ahora los listosaurios también los podemos meter ahí estos dos estos dos digamos no tienen ni nombre ese porque no me sigue ahora madre mía el retrasado por un litosaurio para ver si lo metemos aquí en medio vale ahí ya está bien venga ahí salta vale pues aquí ya tenemos podemos venir aquí coger los huevos de los dedos de los dodos y de los listros y los tenemos ahí aquí seguramente hay unas vallitas mira creo que tengo vallas en la mesa esta esta mesa la puse aquí pues para ir cargando y fabricando muros y tal veis que tengo un montón de madera y de cosas esto en FNC mira vamos a poner aquí una vallita va para que quede más chulo la cosa no eso me voy a poner encima no tengo que hacer ah tengo que hacer los railing no las stone fences bueno a ver si tenemos aquí para hacer yo creo que sí tenemos madera y piedra venga madera supongo que con esto tendré suficiente no sé si me hacía falta esto y fibra a ver barandilla de piedra voy a hacer una aunque si hago dos me va a costar pasar vamos a ir voy a desfiltar todo esto perfecto y le pondremos una barandilla aquí en un lado yo creo bueno molaría que hubiesen barandillas con puertas o algo así para poder poner aquí una pero bueno no voy a poner una puerta porque quedaría fatal lo dejaré así que puedo pasar a coger todos los huevos y bueno se me han portado bien se me han puesto rápido bien y mirad pero mirad todas las cacas que cogen en un momento que hacen y de huevos igual así que luego te das una vuelta por aquí coges cacas y llenas el escarabajo el escarabajo ¿dónde está el escarabajo? miradlo que te escondes en las uñas ¿qué le estás haciendo en el pie a giganotosaurio? ¿le estás limpiando las uñas? ¿o qué? ¿estás haciendo las manicuras? y mirad me ha subido el nivel más peso y mirad tiene un montón de cacas pero el tío no me quiere trabajar no sé por qué tengo un escarabajo las manos bueno este pues que vaya dando vueltas da igual porque no se va a escapar de aquí no tiene salida pues nada pues esto hasta aquí está hecha la granja no está terminada porque quiero abrir una puerta por ahí donde están las ventanas a los pájaros es hacer unas plataformas por aquí igual por el por el aire no lo sé no lo sé luego tengo que coger allá algún rex algún espino para ponerlo por esta zona de aquí y lo que me falta hacer quiero hacer en todo ese techo arriba hacer un invernadero gigante con un montón de macetas de todos los tipos y así tener un montón de comida para estos creo que este giganotosaurio lo había cuando he venido me he matado uno lo voy a coger todo he matado un bronto que había en la puerta al subirlo y así le lleno esto está felito vale y esto ya tienen un poco de comida miradlos si es que están enamorados ay y este creo que también tenía algo de comida adentro lo voy a coger todo y se lo voy a meter ahí y vale pues nada vamos a hacer una vista aérea ya de como ha quedado la casa otra vez bueno la casa estos son los establos veis me he dejado antes la puerta abierta vamos a ir con el con el águila que se controla mejor que el pájaro veis también podemos salir y cerrar la puerta bien o sea que no no hay problema y esto pues esto todo esto va a ser yo creo el invernadero aquí no lo voy a poner en esta parte de aquí primero porque es más pequeña y segundo porque quiero espacio para parar con el con el águila y y entrar aquí y luego aquí va a ser una una también para entrar a la casa que la casa la voy a hacer aquí abajo aquí es donde he dicho que voy a hacer una nueva casa y esa casa pues estará igual un poco flotante para allá y pues aquí igual pongo una puerta de dinosaurio quito estos tres estos tres muros digamos de ancho y cuatro de alto y pongo una puerta de dinosaurio para poder pasar también con algún dinosaurio pequeño digamos como como el trique o alguno así y que pueda ir para la para la casa o o para el ascensor más rápido porque bueno para el ascensor puedo sacarlos por esta puerta y voy para allá para el ascensor y nada pues mi idea mi idea es esa hasta aquí va el vídeo de hoy y espero pues ya en los próximos capítulos en vez de ya hacer tanta construcción porque aquí creáis o no he farmeado muchísima piedra o sea no sé hay más de mil muros de piedra puestos o sea bastantes más y techos y muros de estos con ventana hay un montón porque veis que toda esta estructura por este lado también tiene ah no por este lado no le puse solo para aquí para que se viese desde el interior de la casa pero bueno como veis he puesto mogollón he farmeado muchísimo el bicho bola y el castor pues me han ayudado muchísimo sin ellos no hubiera podido hacer todo esto evidentemente y nada pues en los próximos vídeos lo que voy a hacer pues ya es ir a capturar animales de hembras sobre todo de distintas especies para que para poder llenar esto de aquí de animales para poder llenar eso un poquito de animales y que vayan poniendo go y así poder hacer más quibles más variadas y luego hay animales como las titanboas que no se pueden domesticar que le haremos un cercado intentaremos hacer una granja de titanboas también a ver a ver que conseguimos también tengo que domesticar algún algún monito ya vale igual algún gorila este esta gorila era hembra igual quiero conseguir uno macho para tener la parejita y bueno varias especies que aún no tenemos que tenemos que coger que es carabajo quiere salir aquí guarrillo bueno pues nada pues esto hasta aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que os haya gustado lo que son los nuevos establos aquí podemos tener estos animales ya contentos y ahora lo que haré es llenar esto de estos comederos de comida para que tengan comida los cogeré de abajo básicamente y nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego